Advertencia, el siguiente video no es para niños pequeños. Este video va dirigido a personas que disfrutan viendo animaciones de humor y monstruos. El Krampus es una criatura de apariencia mitad cabra y mitad demonio, que aparece durante la temporada navideña para castigar a los niños que se han portado mal. Algunos dicen que incluso a los niños más malos se los lleva a las profundidades del infierno para después devorarlos. Al Krampus también lo podemos distinguir porque tiene cuernos, piernas de cabra, un espeso pelaje y una larga lengua. A veces lleva algunos objetos como una canasta para... ¡Mijo ponga ya las luces que diciembre pronto pasará! ¡Ay mamá no, qué pereza, yo mejor me quedo por acá! ¡No sea flojo, vaya pronto, un chancletazo se ganará! ¡Con mucho gusto mami linda, déjeme ya busco en dónde están! ¡Esta cosa está hecha un nudo y ahora tocará desenredar! ¡Mijo salga abrigado, que no se me vaya a resfriar! Antes de salirme como unos buñuelitos y natilla... ¡Pero coma con prudencia que usted solo piensa es en tragar! Acá poniendo lucecitas, por fin las pude desenredar... ¡Miren qué lindo está esto, así pronto voy a terminar! Ese adorno creo que es nuevo, porque ayer no estaba por acá... Es un poco extraño eso, pues no hay nadie en esa casa... ¡Qué curioso está nevando y eso nunca pasa por acá! ¡De dónde sale esta niebla, así mucho frío me dará! Ese adorno está muy raro, hay unos cuernos en su cabeza... ¡Esto no me está gustando, yo creo que mejor me vuelvo a entrar! ¡Mami! 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 ¡Tobías! 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 ¡No tienes en dónde esconderte, Tobías! ¡Te tengo, Tobías! ¡Ha sido un niño muy malo este año! De camino hacia el infierno, a este niño yo devoraré. No es que tenga mucha carne, pero buen sabor debe tener. Todos los chicos malvados al Krampus le deberían temer. Por ser un niño tan malo a Tobías Martínez comeré. Pero oiga, señor Krampus, mi apellido no es Martínez. ¿Qué? Que mi apellido no es Martínez, yo soy Tobías Tobar. ¿Estás seguro? A ver, déjame revisar. Tobías, Tobías... ¿Qué acaso no vives en el número 23 del barrio Los Caracales? Pues sí, pero vivo en Los Caracales Oriente. Seguro usted debe ir a Los Caracales Occidente que es al otro lado de la ciudad. Cometí un pequeño error, veo que te has portado bien. Con unos cuantos brinquitos a tu casa te devolveré. Espero no quedes traumado por lo absurdo de esta situación. Mil disculpas, soy muy malo encontrando una dirección. Ya llegamos a tu casa y ahora yo te lo compensaré. Con unos cuantos arreglos este lugar se verá muy bien. Luego debo ver un mapa y al otro Tobías debo recoger. Entonces yo mejor me marcho y que tengas Feliz Navidad. Y que tengas Feliz Navidad. Oye mijo Tobías, esto le quedó muy bonito. Pero no recuerdo que tuviéramos tantas luces. ¿Y por qué está cayendo nieve y si acá no hay de eso? Ya salgo a mirar. Cuídense del Krampus y que tengan una Feliz Navidad. ¿Qué? ¿Que ya pasó la Navidad? Entonces que tengan un Feliz Año Nuevo. ¿Qué? ¿Ya empezó el Año Nuevo también? Entonces que tengan un Feliz Halloween. Un Feliz Día del Amor y la Amistad. Un Feliz Cumpleaños. O que tengan una Feliz Semana del Tiburón o lo que sea. Pero que tengan un Feliz Día. ¡Nos vemos!